Yo no entiendo este sentimiento Como hoja que arrastra el viento Ven y explícame por favor Como flechaste a mi corazón No necesito una escultura al figura El solo tono de su voz se acentó en su dulzura Si me encuentro a su lado y duermo atado a su cintura Que hermosura, me hace perder la cordura No te esfuerces, me gustas tal como eres Verte así sea solo un rato y es uno de mis placeres Seré si tú quieres y yo quiero El sueño más constante, el amor más sincero Tu cuerpo es el lienzo perfecto que todo sujeto algún día ha soñado Y yo pienso que soy todo un preso que entre tus hiletas se la vive atado Tu mente y tus armas son pruebas en las que ningún otro hombre ha andado Yo quiero ser ese viajero atrevido que toque tu alma y tu ser pueda dejar marcado Ha pasado, quizás poco tiempo, no logro olvidar tu cabello jugueteando con el viento Y en tan solo un instante, te lo juro sentí que me amaste Yo no entiendo este sentimiento Como hoja que arrastra el viento Ven y explícame por favor Como flechaste a mi corazón Es tu dulzura es la hermosura de tu piel chocando el tiempo Es el misterio de este sentimiento Las respuestas de mis dudas Viajar otro universo tomado de tu cintura Que hermosura Es calidad no cantidad vaya locura Es cualidad de amar nada no se censura Me trajiste de regreso a la cordura A las heridas de mi cuerpo amor siempre serás la cura No habrá dudas, firme contigo mientras a mi lado dominemos las alturas Tú mi lienzo, yo Pablo Neruda Plasmemos en tu piel la mejor de mi escritura Tu delicada mueca y su textura Lo negro de tus ojos y tu escultura el figura Reposar todas las noches bajo el celo de tu seno Será como siempre quisimos Vamos, ven e imaginemos Volvemos a otros mundos, créeme que lo merecemos Pintemos nuevos cosmos, es donde pertenecemos Hagamos el amor hasta cuando de amor desfallezcamos Toma mi mano, nunca temas Será como lo imaginamos Yo no entiendo este sentimiento Este sentimiento Acabastras Quien es el viento Ven y explícame por favor Como flechas de mi corazón Gracias por ver el video